Bueno, estamos en nuestro paseo dominical Allá un puntico chiquitico que se ve Es Kitty Y aquí otro puntico hermoso Es Sarita Siempre caminamos hasta el árbol Como un kilómetro Y luego nos vamos para la casita Vamos Kitty Sarita, ve ahí traes a la niña Veme, ve, vamos Allá viene, allá viene Allá viene, ya se movió Véanla, véanla Vamos, vamos Kitty Vamos muñeca Uy, es una pulguita Véanla, ahí viene, ahí viene Vamos Vamos Sarita Entonces estamos yendo para allá Hoy es el día 17 O cirugía Ella viene, Kitty Kitty Bueno, se fue allá a ver Sarita Hoy es 25 de junio 2017 Mira, hay como buenas hermanitas Se fue allá a buscar a Sarita Ahí va Ya la encontró Tráela, bebé Tráela Vamos caminando Chiquitas Vamos caminando Ay, ya Ella es como buenas Hermanitas O tía y sobrina Se quedan ahí juntitas Vamos niñas Perizositas A caminar Benny Angelo Fundación Amor y hogar Para una mascota Feliz Así que ahí estamos Muy felices Con estas dos chiquitas Resocializadas Resocializadas Y listas para dar en adopción Kitty la pequeñita Sarita la grandecita Operadas, vacunadas En estado de salud Extraordinario 311-496-0989 Y 302-290314 Benny Angelo Fundación Amor y hogar Para una mascota Feliz No compre Mascotas Adoque Bye bye Chao Chao Chao